El grupo de alcohólicos anónimos de San Antonio del Mosco en San Miguel realizará diferentes actividades con el fin de recaudar fondos para continuar ayudando a personas que atraviesan problemas de adicciones. Sí, tenemos para el 26 de diciembre un carnaval navideño que el costo es de 2 dólares en el parque central de la vía San Antonio del Mosco. Es para recalcar fondos para comprar una, digamos, una cafetera, tener vasitos, vasos descartables en abundancia y azúcar para poder los días de sesión que son los viernes de 6 a 8 de la noche. Tenemos una cena en la canchita, esperando que toda la población nos puedan colaborar porque la tenemos bien cómoda a 3 dólares. Cabe mencionar que el carnaval navideño que se realizará el 26 de diciembre será parte de un concurso de chanchonas, las cuales pueden inscribirse hasta el 23 al número 7287-7460 y al 7880-4949. Luego, ya agendarlos para que puedan participar en lo que es el casting, vendrán unas personas de San Salvador, unos artistas ya de antaño para que estén en el jurado calificador y luego en enero, pues nosotros ya cuando ya se acercan las fiestas patronales, pues volver a las dos chanchonas que quedan. Porque tenemos el carnaval y viene esa chanchona internacional que es de Don Hugo y prácticamente anda por todo Centroamérica. Hugo y su chanchona internacional, ¿verdad? Y ellos pues vienen todo lo que es Centroamérica. Las dos chanchonas ganadoras recibirán como premio una gira por países de Centroamérica. Los Sicala, San Simón, los de Carolina, los de Ciudad Barrio y otros lugares aledaños, están totalmente invitados y más que todo los representantes y dueños de chanchonas, pues los esperamos, esperamos sus llamadas, ¿verdad? Para luego que participen y luego pueda hacer la oportunidad para ellos para poder abrir ventanas, ¿verdad? Así es que es de lo artístico. Prácticamente es algo, digamos, para recaudar fondos y verdaderamente pasar una Navidad muy alegre, ¿verdad? Sanamente. Mientras tanto, la cena navideña se realizará el jueves 23 de diciembre, en donde también se realizarán rifas de canastas y regalos sorpresas. Camarógrafo y edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas. Camarógrafo y edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas. Camarógrafo y edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.